Veo que habla español. ¿Puedo hablar un poquito? ¿Dónde aprendió español? Aquí en Texas, aquí en Texas. Hay muchos mexicanos, americanos que viven aquí. Y también en mi escuela, mi escuela de junior high, también en high school. Estudié español. Es un idioma muy grande, es un idioma muy importante aquí en este país. Es importante preguntar por la vota. Quiero que todos los hispanos que viven aquí en este país voten para mí. Quiero que apoyen mi campaña también. ¿Qué les ofrece usted, señor gobernador? Una visión que dice que todos, todos, el sueño americano es para todos. Es para todos que viven aquí. Señor Bush, gracias por habernos invitado. El placer es mío. Compartimos un sueño. Que trabajando duro, tu familia puede triunfar. Que si te enfermas, tengas un seguro médico. Que nuestros hijos puedan recibir una buena educación, sean ricos o pobres. Este es el sueño americano. Te pido tu voto, no solo para mí y los demócratas, sino para mantener ese sueño vivo para ti y para tus hijos. Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje.